¿Dónde están las sirenas de esta noche? Para todas las sirenas, vamos, Rolito ¡Arrigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Sue, suena, 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 suena! ¡Salud, salud! ¡Layda, gulebrón! ¡Sue, suena! ¡Sue, suena, suena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena, encantadora, sirena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena, encantadora, sirena! ¡Tú no más estás abriendo, sirena! ¡La vida que estoy pasando, sirena! ¡Tú no más estás abriendo, sirena! ¡La vida que estoy pasando, sirena! ¡Vamos, arriba! ¡Saltando! ¡Sue, suena! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! En esa calle derecha sirena Dicen que juran matarle sirena En esa calle derecha sirena Dicen que juran matarle sirena Que no me mate por todo por sirena Mañana mismo ya me voy sirena Mañana mismo ya me voy sirena Si, pues, esta subidita de cincha es bravo Subiendo de cincha y estamos en Cahuata. 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 ¿Qué dice la roja de goma? ¿Cánter o nosotros nomás? Ahí está Calixto. Ahí está la señora Sonia de Vilcar, familia Jaurigue, sobrina de mi amigo Edgar Jaurigue, el parrandero. Son las doce y media del domingo, previo a la entrada del Karohaile. Ya se están llegando ya de todos los pueblos anexos de Lampa. Entonces desde ya, por favor, a ver, los responsables de la esquina del santuario. Acá está Sacreaca, la barra blava de Sacreaca. Acá está Sacreaca, San Sebastián de Sacreaca. Ya están esperando para que empiece el Karohaile. Acá está Chiquito. A los hermanos de San Sebastián de Sacreaca. San Sebastián de Sacreaca. ¡Sanse! ¡Aquí de San Craca! ¡Sanse! ¡Aquí de San Craca! 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 Marcabamba se hace alista... ¡Gracias! 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 ¡No me le pones! ¡Respechaste! ¡Gracias! 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 ¡No me tapes hoy! ¡Marcabamba! ¡No me tapes hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jugpartida! ¡No aguanta todavía otra manera no! ¡Gracias! 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 ¡Naua pampa! ¡Ven a red sonico! ¡Naua pampa! La barra brava del Aguapampa, la barra brava del Aguapampa presente en Lampa. 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 ¡Aquí está lo más bravo, la guerra brava con la maestra, la jefa! ¡Aquí está lo más bravo, la guerra brava con la maestra, la jefa! ¡Aquí está lo más bravo! ¡Aquí está lo más bravo, la guerra brava con la maestra, la jefa! ¡Aquí está lo más bravo, la guerra brava con la maestra, la jefa! ¡Aquí está lo más bravo, la jefa! ¡Aquí está lo más bravo! ¡Aquí está lo más bravo, la jefa! 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 ¡Volkabamba! 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 en la cabeza, la señora Sonia. Vete la barra brava de Colcabamba a la trinchera norte. ¡Vete la barra brava de Colcabamba! ¡Vete la barra brava de Colcabamba! ¡Feli Navarro con su esposa! ¡Feli Navarro! ¡Fel 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 Navarro! ¡Gracias! ¡Con Cabamba, Vali Navarro y su esposa! ¡Gracias! 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 ¡La barra brava de Colcabamba! ¡Toda mancha brava! ¡Cenovia, Navarro y Calixtro! ¡Gracias! 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 ¡Colcabamba! ¡Volkalamba! 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡Ahí están los saltareros de Lampa! ¡Los saltareros de Lampa con su barra brava! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vai, vay! 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 Lampas. Hacentamiento humano, porque Lampas. ¡Vai, vay! La barra broma de Lampas. ¡Vai, vay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Igual! ¡Gracias! ¡Si nuestro señor de Lapa! ¡Aquí va! El alcalde de Lapa está encangando con su madera en Jerogáeco. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.